Te gusta hacerte la difícil Pero conmigo no pierdas tiempo Porque yo les meto ahí Si ese culo lo voy a romper Si lo cojo malo trabajo Se ve que está bien trabajo Tú tienes caras bellacas Y que te gusta por los tres lados Más hecha ese panty para el lado Que yo te voy a dar pa' un pa' Y pa' hacerte llorar Mami no joder y verí Pero te voy a dar pa' llevar Necesito una mujer en mi vida Pa' almoharme y ma' tú me va a ayudar Por ahora tú no me ayudas Pero ese culo me colabora Explorándote contra el punto G Mami eso que yo no soy yo Ese culo lo voy a romper Si lo cojo malo trabajo Se ve que está bien trabajo Tú tienes caras bellacas Y que te gusta por los tres lados Más hecha ese panty para el lado Que yo te voy a dar pa' un pa' Pero necesito brincándome Esmozándome Tú eres mejor que un filo Aunque sé que solo estás abusándome Pero al final sé que estás disfrutándome Díaz a la vio me estoy envolviendo Tú me ves cara que quiero algo serio Se culo al centro me refugio Y ese tautito mami es un imperio Mami yo te estoy sincero Yo no busco cuero Pero me envolví cuando probé tu cuero Cuando te asentía me sentó a tu güero Si es sombría me mojo abajo Te voy a cero Ya tú y yo chingamos Te escondidos en el morro Tú eras la única que dele eche la foto Pero tú sabes que yo soy un zorro Y si él te ensorra la cara le borro Siéntate encima del escritorio Más que voy a bajar Pa' marcarte el territorio Yo creo que ese tautito es español Porque me mola la cara Con este bicho te le cubre No necesitamos louris Y si se escupe ella sola Llamo a lo largo Como si ella fuera enrolada Tú te asobro y ves sola Más como tú que billetes me sumes Los rikinos se los maquillan Es que te sumen actitudes Si yo tenemos más similitudes que la multitud Es que nosotros todos modos En este mundo solo somos yo y todos Más me encantan tus tautos Yo te voy a ir donde tienes la cruz Le guste por mi trato y por mi que tú Detrás te voy a ese botón Y te lo dejo rojo como el lejos de YouTube Y pa' hacerte llorar Mami no joder y verí pero te voy a dar pa' llevar Necesito una mujer en mi vida Pa' almuzar mi mato me va a ayudar Por ahora tú no me ayudas Pero ese culo me colabora Explora no te encontré con todo Mami eso que yo no soy Dora Si lo culo no lo juega no lo juega Si lo culo no en el trabajo Sabes que estoy en el trabajo Tú tienes el cabrón en el bella Que te gusta por los tres lados Vamos a ver el chazo pa' ti pa'l lado Te voy a ir donde te voy a la venga Ahora va a ir donde te voy a ir Ahora va a ir donde te voy a ir